Había de todo, había de todo. Había ganao, había vacas, había burros y había de todo. Había ovejas, cabras, vacas y burros, aleñas y... Había gente que cebaba hasta cinco y seis marranos. ¿Y cómo se llamaba un consunto de estos animales? ¿Recordas? Sí, dané de comer. Pero un consunto, por ejemplo, de ovejas... Ah, las ovejas iban todas juntas. ¿Cómo se llamaba? A ovellada y a cabrada. Un cabrada. ¿Y de vacas? Las vacas era abollada. Era abollada. Claro. ¿Y cómo se llamaban las crías? Os terneros. Os vitelos. Claro. ¿Y las ovejas? Os cordeiros. Os cabritos. Y las marranas, los burrinos. Tenían los burrinos. Muy bien. Muy bien. ¿Y los machos de esos animales? ¿Cómo se llamaban aquí? Os... ¿Os machos? ¿Cuándo eran machos? ¿Cuándo eran machos? Las cabras, los... ¿Os veches? Las tru... El... Por ejemplo... El touro. El touro. El touro. Ese era entero, ¿no? El touro era entero. Sí. ¿Y cuando no era entero? No sé si había... Sí. Siempre estaba entero. Siempre estaba entero. Ah. Cuando a vaca andaba o celo a levabas y... Y él a enganchaba. Bueno, pero era el touro. Pero luego había otros... Otros bois que escapaban y entonces... No eran... Tauros. Eran bois. Sí. Había alguien que araba con él y todo. Claro. Un hermano de santos, que Dios perdone, preparó una junta de bois... Y araba cueles. Y araba muy bien, Antonio. Tu hermano, que Dios perdone. Araba con los toros aquellos que tenía tu padre. Y vaya bien que araba. Sí. Una vez otra cosa. A ver. Y... Y el macho del marrano. El porco, el macho. El burrón. El burrón. El burrón. Claro. El burrón. ¿Cómo se llamaba aquí el pelo de la ovella? ¿Cómo se llamaba? La lana. La lana. ¿Y qué se facía con la lana? Podemos jerseys, calcetín. Sí, pero para hacer los jerseys había que trabajar antes. Había que fiar. Fiar la lana y espila. ¿Cómo era ese proceso? Te puñas ahí. Te puñas ahí las mamás, las noces y nos. Te puñas los pies de la lana. Y después la puñas en la roca. Y afiabas. Y luego a hacer los calcetín. Lavabas primero, ¿no? Sí. Sí. Y luego la afiaba. Había veces que alguna, para que quedara el jersey más fino, se fiaba sin lavar. Y entonces, cuando ya tenías fiada, a puñas en madeixas y a lavabas. Y después te quedaba el jersey más finico, más ben feito. Uy, anda que no fui de los jerseys y calcetín. Como todas las mamás. Era lo que había. No había otro jojo. A ver dónde ibas a comprar. ¿Y cómo se llamaba aquí cuando le cortaban a lana, los animales? Motilar. 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 ¿Y hacían a xente de aquí o viñan a xente de aquí? No. Motilar a las ovellas. Motilar a las ovellas. O fadémonos nos, los bediños. Por ejemplo, si era a ovellada, como iba a ganar todo junto, si terminaba un bediño y no había terminado otro, le iba a ayudar y después ya se sacaban todas juntas. Y desgallarlos a frescos, fadernos ramallos por inverno. Para darle de comer. Los animales. Los animales. Mira este. Animal se ha hecho aquí. ¿Qué se facía con el leite de los animales? Con el leite de los animales... A mí no me gustaba mucho el leite de las cabras. No, sí, poco, poco de leite. Cuando había algún nino pequeño o eso... Sí, cuando íbamos a buscar las cabras. Para alimentar la vida. Anda que no... Se acababa. Claro. Bebamos un bote. Y... Y a cabra que teníamos a mojo... Moixía esa cabra. Y a la bebelo. Claro. Pero no se os hacía nada así después. Era consumo. Sí. Sí, sí. Claro. Y... Más que nada. Y dejen... Escribías o para algo... Un bello o... O Felipe no me empraca. ¡Felip! No vienes para la encuesta. ¿Tú no ves? A contar tus cosas también. ¿Qué vamos a andar hace? A la televisión. No. ¿Eh? ¿No ves televisión, no? No. Tú ven para acá también. Es una pregunta. No, mejor no me admiten ahí. ¿Cómo no te van a admitir? Si no ten problema, él no... No, ¿qué problema va a tener? No duro. Después tengo que firmarme un papel. Sí. No hay problema. No hay ningún problema. No. No. No, que se sienta aquí donde estoy yo. Que me da igual. No, no, no. Pues coja aquella. Este rapado ha estado toda la vida. ¡A ver! Bueno, ¿cómo no se te va a dar? Las vacas, el ganado, las burras, los caballos... Aquí, aquí estaba bien, atrás de... Entre esos dos. Aquí, aquí. Retirarlo un poco. Nada. Por retirado, si pasás. Por causa de venir a las distancias. Es para... Xigar el idioma antiguo, ¿verdad? Y dígame una cosa, ¿facían a matanza aquí? Aquí se hacían matanzas, chorizos, hacía viandas... ¿Y cómo se facía matanza? ¿Cómo era ese proceso? Con una máquina que había. Dejarme a ver a mi otra. Se ponía un banco... Ten que me falar en chapurrea, si no... Falale en chapurrea. En el castellano no... No vale. No vale. Pero quiero saber... Quiero saber cómo era la manera tradicional de hablar aquí. Por eso es interesante que me falen. Ellos están explicando las palabras. ¡Ixi! ¡Ven pa'ca! Más gente no puede ser. No. No. Pues... Tenía un banco... Se acababan de la corte... Había un banco afuera de la corte... Se tumbaba encima del banco... Y luego se... Se metía cuchillo por la gorja... Y se mataba el burrino. ¿Se mataban? Se sacaba pajarica... As tripas... Y... Y se colgaba. Y se colgaba. Y en el fadela de las mundiares... Unas caleiras... Y se deshacía... A los tres o cuatro días. Se deshacía el todo... Y se picaba... ¿A los otros días ya se deshacía? Sí. Y no se deshacía... Se hacía la carne... Se adobaba. ¿Qué? Que era un matí. ¿Qué es el llab? O sea... El pajarica... El pajarica que era el páncreas. ¿Qué es el llab? Era lo que iban por dentro... Porque era para decidir las comillas... Y era pajarica que se llamaban. Naxarica. 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 Diga, diga. Yo he estado mucho... A cambio de vida de antes a ahora. Diga, conte. Bueno, mire... Antes un choto... Un choto... Un choto que era un jato de diez meses... Vitero. No era un choto. Ya era un choto. Ya era un choto. Los nuestros... Mi padre cuando los vendía... Eran ya de diez a doce meses... Que eran ya como chotos. Entonces los vendían... Ya eran tan grandes como los de cinco años. No les daban los toques que querían comer desde que nacían. Hasta que se vendían comían lo que daban la gana. Y se daban... Dos rocas. Y ustedes ya se vendían... De cuatro a cinco meses. Era leite puro. Y ahora se venden... Añojo. Añojo de dos o tres anos. Y entonces... Con mucho peso. Mucha vitamina. No era una carne igual. Vaya fría... Empezas a salpicar... A... 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 A gente como agua. Que no era igual a carne de agora como de antes. Sí. Era antes más terna. Más buena. Y mejor. Y se vendían antes y mejor. Había mucha competencia. Había muchos tratantes de sanabria. Yo los conocía a todos. Y por desgracia ya no había ninguno. ¿Eh? Entonces haber competencia de tratantes. Había mucha más... Demanda de... Carne. Ya... 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 Tome y llora. La mesa. También traen un multo... Hay muchas cosas que se pueden hablar y no se pueden hablar. Se van a la mesa. Sí. Gracias.